Todo listo. Se da la partida de la décima del programa, mil metros de la distancia. Sale por el medio Doctor Suerte en busca de la punta. A su costado se ubica Kenzo. Muy cerca lo hace Run Lady Run. En el grupo Negro Ochoa por la baranda Pensador. Muy cerca al grupo Racky Lion. Llegaron al poste de los últimos 500. Y ha quedado Run Lady Run con ligera ventaja. Doctor Suerte a su costado. Muy cerca marcha Kenzo. En el grupo mejorando por fuera Negro Ochoa. Faltando 300 para la meta. Avanza Negro Ochoa por fuera para igualar y dominar. Doctor Suerte quedó a cabeza. A cabeza Run Lady Run y a cabeza Kenzo. Faltando 200. Continúa la pelea Negro Ochoa. Doctor Suerte Kenzo. Último 120. Negro Ochoa. Doctor Suerte Kenzo. Faltan 30. Kenzo por dentro. Domina. Llega la meta. Kenzo abotó el suerte. Inero Ochoa que remata en línea. Cuarto Pensador. Luego Run Lady Run a continuación. Finaliza Racky Lion. Luego el Cañita. Ganó Kenzo el número 3 con Carlos Trujillo que hace el triplete.